después de muchos dimes y diretes se confirma en exclusiva que será el brasileño marcus ornelas el protagonista de si nos dejan el remaque de mirada de mujer donde compartirá escena con la bella mayrin villanueva recordemos que primero se manejó sería jose pablo minor el protagonista junto a mayrin villanueva y eduardo yañez señalando que este último había pedido no trabajar con jose pablo lo que resultó falso pues nos enteramos que eduardo será parte del elenco y que no tiene injerencia alguna en la elección del mismo se dijo también había solicitado trabajar con ricardo franco pero todo resultó falso pues nos enteramos que eduardo será parte del elenco y no tiene injerencia alguna en la elección del mismo pues tras un proceso de casting por el que desfilaron varios actores donde la producción se decidió por marcus ornelas al considerarlo el idóneo para ser el joven que se enamora de una mujer madura mayrin villanueva recién separada de su esposo eduardo yañez marcus ornelas tiene en su haber importantes papeles en telenovelas como javier ortega en dos hogares agustín en muchachita italiana viene a casarse porfirio corona en falsa identidad y álvaro lizárraga en la taxista